Hemos venido a participar del programa Santa Fe Juega. La idea surgió de un grupo de jóvenes del barrio para llevar la propuesta, el deporte. Se engancharon, tuvimos... hemos podido empezar a practicar a través también de la coordinación de deportes. Los chicos pudieron practicar en el Club Esportivo Municipal. Estos jóvenes participan de los centros municipales, que funciona este específicamente en Barrio Fonavi, que dependen de la Subsecretaría de Desarrollo Social. Trabajando a través del deporte algunas otras situaciones y conflictos que van surgiendo con los jóvenes, pero también entendiendo que el deporte no es un vehículo, que es un puente para trabajar y para abordar algunas situaciones conflictivas con los jóvenes en los barrios. Yo creo que hoy lo que está haciendo el hockey caballero es fundamental. Hoy se lo comentaba ahí en el entretiempo, ya que ellos están haciendo historia como equipo de caballeros. Sean las damas también, pero ellos como caballeros, tanto que el hockey caballero es difícil captarlos en todo el país. Entonces ellos tienen que ser llamadores de todo el hockey caballero de Villa de Honor Gales. Ser el ejemplo y no faltar a sus entrenamientos, invitar a sus familias, que la misma familia se comprometa con el proyecto, acompañándolos, haciendo autogestión. Entonces todo este trabajo conjunto hace una gran fuerza para toda la ciudad. Lo estamos viviendo con mucha alegría. Ellos la verdad que están muy emocionados con esta primera experiencia y bueno, estamos acá con ellos. La verdad que es una felicidad poder representar el barrio, representar el centro de día y bueno, acá con ellos es toda una fiesta porque ellos están re felices. Jugar ante equipos que hace tiempo entrenan o que participan de alguna liga y ver que igual ponen todo de sí para poder jugar es también muy valorable. Así que yo también los quiero felicitar mucho a los chicos por esto que están haciendo. Venimos con los chicos acá del centro de día de Fonavi a participar de Santa Fe Juega. Y una experiencia hermosa para los chicos y para los profes también, los que me acompañan. Estamos aprendiendo con los chicos y una cosa hermosa para mí y para los chicos. Porque es único, es la primera vez que un equipo de Galvez viene a representar el hockey. Hola, soy Rodrigo. Vinimos del barrio Fonavi, vinimos a jugar hockey. Estamos participando en Santa Fe Juega. Nos sentimos muy orgullosos por el partido que jugamos. Perdimos, lastimadamente. Venimos entrenando hace una semana. Me gustó mucho porque la verdad está muy bueno y aprendí mucho el hockey. Y bueno, invito a mis amigos que vengan a sumarse y que vengan a jugar un rato. Porque el hockey es muy divertido. Vine a jugar hockey para hacer una historia. Súmense a hacer historia conmigo. ¡Gracias!